Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende pa' ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico, y si la casa no alcanza pa' el aire te compra abanico. Yo no tengo pa' darte un peso, pero sí puedo darte mis besos, pa' bailarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailarte garrito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí cervecita en la playa, aunque es tuyo. Pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailarte garrito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No es vida de rico, pero se pasa bien rico, y si la casa no alcanza pa' el aire te compra abanico. Yo no tengo pa' darte un peso, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.